Hola, buenas noches y bienvenidos a un nuevo y ruidoso directo. Hoy vamos a tener unos pequeños problemas técnicos teniendo en cuenta que el juego no permite la configuración del sonido. Tiene la opción, pero no funciona para nada. Así que sin más vamos a comenzar con Colonize. Es lo que es el prólogo, porque en estos momentos el juego está en Early Access y nos han dejado jugar el prólogo. Así que vamos a ver de qué va este juego, que es un simulador de colonizaciones. A ver qué tal se nos da. A ver si no nos quedamos sordos. Eso es posible, que salgamos con un poco de dolor de cabeza, pero por lo demás... Uh, vaya duchita. Ya te digo. Esto me recuerda un poco a Piratas del Caribe, ¿no? Que triste. Buenas noches, Lena, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal se escucha? Por cierto, porque hemos bajado un poco el sonido para los oyentes. Pero nosotros lo tenemos a tope en los cascos y no veas cómo fastidia. Vale, pues súbelo un poco el juego, por fin. ¿Que lo suba más? No para nosotros. En el OBS. Es la primera barrita. Es que nosotros no nos escuchamos ni pensar. Así que a ver qué tal lo escucháis ahora. Ah, ¿cuál será? Mmm, la primera colonia permanente exitosa. Guampanoa, de Massachusetts. Narragansett. Ni los Narragansett. Narragansett. Dis-cantum-mo. ¿Es cuánto? De pataques. ¡Eh! Como la cervecería. La cervecería pataques de padre de familia, sí. La casa pública. Y forma familia, sí, sí. A chingar. Si le das a la derecha, empiezas el tutorial. Si le das a la izquierda, lo quitas. Ah. Eh, tutorial es absurdo, ¿verdad? No lo sé. Pensé que lo habías estado mirando. Sí, 30 segundos. Yo no sé, yo me acuerdo. Ponlo por si acaso, a ver. Suelen ser básicos, pero por si acaso ponlo. Vale, sabemos movernos. Sí, ya sabes cómo va esto. Vale, esto es lo típico para aprender a jugar, básicamente. No, no tiene mucha más por ahora. Pero bueno, de estas cosas se hace el tutorial, por lo más general. Leñador. Mejor entonces cerca de... Sí, porque ya ves el alcance que tiene, que es más bien poco. Ah, que no me dejan ponerlo ahí. Bueno, pues aquí. ¡Yuu! ¿Con control? Poquito, poquito, vale. Estas son las cosas que son interesantes saberlas, porque después juego cuando llegas a... Tal, no las sabes. ¡Ey! Se fue, solo. ¿Se fue solo? Sí. Vale. No me deja irme por ahí. A mí no me pasó cuando lo pruebes, ¿eh? Bueno, pues tienes que hacerlo ahí arriba. Hazlo, ¿arriba? Hay un huevo de árboles. Imagino que será por eso. No sé. Yo lo hice en el medio y medio. Yo te digo, fueron 30 segundos. Fue pa, pa, pa y ya está. No, no sé. Muy normal no me parece. No, no. La verdad es que no. No, no me deja poner nada aquí abajo. ¿Puede ser seleccionada la casa? No. No. Pues lo que hay. Bien, tienes que mover la roja. Sigue, 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 sigue. Dale toda la vuelta. Sigue. Hasta que te lo pongan a perder. Ahí está. ¿Aquí? Sí. Y ahora lo mismo con la otra. ¿Para el otro lado? ¿Para dónde? Para el otro lado. Ahí está. Ahí. Vamos a ver qué. Vale. Y a saber qué te está poniendo ahí porque los textos no están implementados. Yo no sé si es porque estamos jugando la versión en español o qué. Que a lo mejor es un fallo de la traducción. Vamos a darle un poco de cañita para que construyan. Dale a lo de ahí arriba, anda. ¿Esto? No, a la... Ah, vale, ya está. Que sigue el tutorial, vale. Esto es para asignar trabajadores. Entiendo, es que no sé. Ah, que le dé. Para quitar. Sí. Vale, pues ya llegó, con dos. Y ahora le das ahí y así. No. Aquí teóricamente haces turnos de trabajadores. Ah, que le doy aquí. Vale. Ah, vale. Aquí veo lo que hacen cada uno. Elma Altson. Mira que bien te pone aquí todo. Lo que me da muy mal rollo es eso. Los horarios de trabajo. Eso te puede complicar la vida muchísimo. No hay ningún juego de estos. No sé bien dónde quiere... Ah, filter. Pick. Pues para aquí. Literalmente lo das. ¿Qué quieres cosechar? Maíz. Patatas. No, no sé qué es eso. Sí, patatas. Papas. ¿Tabaco, trigo, cebada, maíz o papas? ¿Qué vas a coger? Ah. Las papas. Las papas son un... ¿Por qué hay un ciervo muerto en tu granja? No lo sé. La verdad es que ya lo vi antes. Vamos a ver cómo... Ah, no puedo acercarme más. Ojo, qué pobres sois. No tenéis ningún arado. Es triste, pero la vida es así. Necesito un pozo para mi siembra. Bueno, para mi siembra. Ahí lo tienes. Para la siembra. No sé desde aquí cómo va a leer. Esto no tiene, ¿no? No tiene... Cheito. Me encanta cómo salen todos ahí en plan. Vamos a hacer el pozo. Mira cómo trabajan. Son como un pueblo de wikis. Oh, mira, ya están ahí. Y ahora que tienen agua. Mira, crecen, crecen, que es una maravilla. Sí, la verdad es que se dan muy bien, ¿eh? Los cultivos en esta casa. En este sitio. Cosechar. Cosechar. Mira qué. Uy. Una casa. Ah, vale. Es que estaba en plan, ¿por qué hay una mujer dando de mamar? Me encanta el aspecto de ti en el pueblecito. Dios, es que salen todos en tropel, como si fuera una secta. Por cierto, me encanta que tengan bodega. La bodega, en teoría, es donde ponen la comida. O sea, es el almacén, vale. Es el almacén de comida, porque luego tienen almacén de recursos. Por lo que entendí yo antes, vamos. Bueno, no, Cheston, pues no sería un mal ciclo, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Nos surtimos nosotros mismos. Sí, sí, nos retroalimentamos. ¿Qué le pasa a esta mujer? Que tiene frío. A ver, ¿cuánto quieres que venda? ¿Hasta 30? Uy, no. Llegaba con 25. Bueno. Ah, tienes que darle abajo otra vez. ¡Cochos! ¡Hochinitos! Por cierto, Tono, ¿qué tal el speed? ¿Ya bajaste unos cuantos kilos? Estará como una selfie, ¿eh? Aquí, al lado de la granja. Seguro que necesita agua también. Sí. Sí, seguramente. ¡Dos, cañita! Dios, como martillan ahí. Taca, 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 taca. Me hacen hacer el sonido. ¡Comprar lechones! Ah, tienen experiencia los... Los sitios y demás. Las profesiones. Eh, me toqué bien. Vale, ¿y ahora qué? ¡Pik! ¡Pok! ¡Hala! Pon ahí dentro. Venga, señora, cuidado de los cerros. ¡Uy, ya vino con cocho la granja! ¡Qué guay! Hombre, acabo de comprar cuatro. Ah. Yo ya tengo composa aquí de por vida. Sí. La verdad es que sí. ¿Y ahora qué te piden hacer, a ver? ¡Caminitos! Me gustan las... banderillas. Ahí, todo comunicado. Ah, ya está. ¿No te dejas hacer más? No, porque me sigue poniendo cosas para el tutorial. Invitados. No tengo invitados. ¿Qué quieres que haga? Posada invitados. No sé, a lo mejor tiene que llegar todo alguno primero. Pues no sé. Y no, Tono, no solemos estar martillando mientras hacemos directos. Podríamos, pero no. No entiendo esto. ¿Que supiera lo que pone ahí? William Howland. Necesito más comida. No sé qué quieras que haga. Uy, qué bajito se escucha con tanto ruido del juego. Bueno, sí, porque también le bajé yo el sonido. No sé muy bien qué es lo que tengo que hacer. Si coges un pic y lo tiras ahí, no sé. Pero es que... No, es en una de las construcciones. Creo que era ahí. Es que no me deja hacer nada. Ah, bien, vale, cojonudo. Dale ahí al sombreado ese que no tiene texto. Nada, ¿no? ¡Socorro! Buenas noches, SuperBubi. Buenas noches. La verdad es que esto es un tutorial un poco extraño. Porque, claro, sí está traducido. Ah, vale. Es un picho. Hola. Sí está traducido, pero faltan textos. Y como faltan textos, no los vemos. No sabemos qué hacer. Vale, pues dale a la X abajo al todo a la izquierda. Configuración y polo en inglés. A ver si así te deja hacer algo. Es ahí en general. Vale. Es que solo está esto. Vale, pues hay que salir. Tampoco deja grabar, así que... Polo en inglés. A ver si en inglés el tutorial tiene más sentido. Abajo del todo hay que aplicarlo. Keep, keep. De paso, vete al audio un segundo. Y de la aplicar. Nah, en inglés tampoco lo hace, vale. Eh, había que intentarlo. No sé si eso es irónico, eh. SuperBubi. Sí, claro. Cada día hay que probar alguno, ¿no? No, quiero volver a verlo, gracias. A volver a hacer... Pues mira... Ahora sí que hay... Sí, vale. Textos, vale. Lo haré porque hay textos y quiero saber lo que tengo que hacer. Otra vez. Bueno, por lo menos ahora tenemos textos. Que ya es maravilloso y... Súper guay. Excelent. Excelent. Se te da bien el juego. Excelent. Soy buenísima. Sí que está muerto y el ciervo es el principio. Para arriba. Te deja ir hacia la derecha. Sí, era un bug. Pero bueno, me da igual, pero... Sí, sí, sí. Pero era un bug. Conseguiste ahí buguearlo. Creo que no le hace falta mucho. No lo sé. Teniendo en cuenta que ahora no me deja... Le estoy dando al izquierdo para poner el edificio y se está girando. Es que tienes que hacer lo que te pone arriba, ¿no? Ponerlo. Ah, vale. No me deja. Vale. Ya. ¿Puedo ponerlo? Ahora sí. Pues digamos que es el Early Access del Early Access porque es el prólogo. Ni siquiera es el juego entero. O sea, ni siquiera es el Early Access. El juego está en Early Access, pero tenemos el prólogo solo. No sé si sacaron algo más. Estarás deseando que llegue el 25, ¿no, Super Bubi? Ah, perdón. El 26. Que el 26 estaremos en directo probando cierta cosita. ¡Oh, sí! Tienes ganas de ver Disparos en la cabeza con radiografías Bueno, nosotros no obligamos a nadie Que no quieras ver el juego Siéntete libre Vamos a darle las popas que se nos dieron bien antes Ya sabes, como quien dice, nos gusta probar un poco de todo A veces es cierta para la gente, a veces no Pero como lo hacemos más para nosotros que para la gente Con perdón De la gente No, Don Pepito está ocupado hoy Estos días está con amigos por ahí Nada, tienes que hacer el pop Bueno, primero tengo que Dejar Bueno, no es que lo hagamos por fama y gloria Ni mucho menos Si no seríamos igual que todos los demás Pepe es un bot Pero es un bot muy avanzado Pues esto no A Pepe te lo debiste de cruzar en el Spontaku Porque estuvo al mismo tiempo que tú Si, sobre todo jugando al Evil Dead ¿No? Es un poco noob Malos que sois vosotros No sé Si son sombros o es que se está derritiendo el juego ¿Qué está haciendo de noche? Pero no sé por qué esto no sigue Con la hierba Porque están En su tiempo de sobar Joder Es que claro, como lo has puesto toda a caña Es lo que te decía Lo de que el jugo tenga horarios Da igual el Super Bubio Aunque estemos jugando algo de acción Y en un rato te coge el sueño igual Y lo sabes No se echa la culpa Porque se siente mejor así ¿Será? Takuna Takuna Joder Nada, nada Ya sabes como soy Sí Para lo bueno o por la mano Muchas gracias Yo también te quiero Si no sé Con tantos piropos que nos estás echando hoy Ya no sé si quiero que vengas Parece que el sniper elite Lo vamos a jugar solo Ay que carallo Es que no puedo hacer nada Sí, sí, sí Eso se dice Como cuando te dicen No te ofendas Pero Pero voy a decir algo Que te va a ofender profundamente Es como lo de Yo no soy racista Pero Sí, esas frases Siempre empieza todo igual Vale, pues no hay nada más Más reconfortante Que un cola cao calentito Por lo menos Esto no te dice cosas bonitas Sí, sí Yo estoy convencido De que todo lo dijo Es el cariño Eso estoy convencido Puto, hombre Espero que sea puro Y no puto Pero Qué cariño puto Bueno, oye Hay gente ahí que le va El cariño Cariño puto El de Superboob Mira qué cosas nos dice Bueno, y hay gente Que le va también El cariño puto ¿Por qué no? Yo creo que estoy convencida Que el furano Que trabaja aquí Se ha muerto No puedes ni pinchar En el edificio Ni polla No puedo hacer nada Hasta que no Hasta que no siga esto Solo puedo cambiar la velocidad Irte a tomar por culo En el mapa Oso Sobando Nada, está claro Yo creo que el granjero Se murió Claro Es lo que estoy diciendo Yo creo que se ha muerto Bueno, en realidad Creo que se ha muerto Todo el poblado Porque no he visto salir A nadie a ningún sitio Creo que le pueden dar Muy... Ah, ah No, no Antes salieron Pero debe ser frío ¿Qué coño? Están a 30 grados Más bien estarán Tengo asados de calor Vale Yo creo que deberías No, volver a empezar Vale, me voy a saltar El tutorial entonces Porque esto es absurdo A eso me refiero Es que no se puede hacer nada Ay, ¿qué coño? ¿Qué haces? No sé por qué le di a esto A... Pluto A Pluto le tengo cariño Sí Pluto es muy bueno Que sí, que sí Que ya nos conocemos La historia Colonai Sí, eso nos gustaría intentar No No quiero No quiero saber nada Vamos a ver Qué hay por aquí Me da otro fallo Que no te ponga Qué es qué Cuando le pasas el ratón Por encima Por el dibujo Lo puedes intuir Pero Aún así Estamos empezando A ver, ya se ve Que es bastante básico Lo que es el juego Bueno, lo de siempre No empieza con un leñador Supongo Uy Vale Ya sabemos Por qué quieres Vale Un leñador Que al final Te miraste la aventura gráfica De ayer Superbuy Porque la verdad Es que acabó guay Acabó totalmente En plan La última Cruzada Y hasta tiene dos final Aunque solo vimos uno El otro Sintuye A esto sí que Se lo vamos a copiar El tutorial Que aquí trabajan Muy poco De nueve de la mañana A cinco de la tarde Bueno, pero no tienen que estar Todo el rato Los mismos Que se pongan turnos Hasta la una de la mañana Hasta las tres de la mañana Vale, vale Es que date cuenta Que tienen energía Yo no sé cómo irá Exactamente eso Sí, sí Lo jugamos ayer Lo acabamos ayer Al final Superbuy Vale Ah, sí, venga Estoy diciendo Son cuatro Que se repartan las horas Tienes once Digo aquí Nosotros no Ahí va la pandilla A comer todos Como gordos ¿Qué coño hace? Es que hasta que den las nueve No empiezan a trabajar Claro No me dejáis poner los de esclavistas La aventura gráfica Tiene sus cosillas No es que sea difícil Pero sí que Tiene un sistema En el que nos costa Un poquito acostumbrarnos Y hay algunas cosillas Que También son un poco ridículas Desde el punto de vista En que tú te das cuenta Jugando Pero tu personaje No tiene por qué saberlo Entonces tienes que hacer Que tu personaje Se dé cuenta de Entonces son cosas Un poco raras Pero Bueno, el juego está bien Sí que nos atascamos Un par de sitios Pero Va Lo acabamos en cinco horas Tampoco es que Sea muy largo Mira Si que te dice Que es otra cosa Es lo que acabo de decir Sí Es un alto Que está el sonido Ya, ya Excusas Espabilad También La aventura gráfica De ayer Es un juego Indie Es un juego Pequillito Y tal Pero Se les nota Bastante Interés A mí me ha sorprendido Nosotros que le hubiéramos dado Un 7 No, un 7,5 Sí, a mí me gustó bastante A mí también Sí 19,99 Creo que vale en Steam De todas maneras Es la típica cosa Que siempre puedes esperar Un poco Y que baje de precio Perfectamente Pero Yo te digo A mí me gustó Ya pueden ir corriendo De un lado para otro También fastidia Que con el botón derecho No te salga De los menús Estoy acostumbrada Que esto funciona así Izquierda para entrar Y derecho para salir Vale Ah, es verdad Que necesito ¿Dónde está el resto De la gente? Vale Fuera de la botega Borrachines Pusiste gente En la A eso iba Y por lo que escucho Sí Esto ya está funcionando Oye La brujita Mola mazo Sí Ese juego Es totalmente Fanservice Para mí Sí A plantar Ay, de rodillas Ya te digo No tienen herramientas No tienen nada No, son bastante pobres Es muy triste Lo de este pueblo Eso sí Te levantan casas En cero coma Son buenos Son los amis Como albañiles No tienen precio Pero las herramientas No son las suyas Ahora se pone una casita Mira que bien queda pie Ah, no me cabe Aquí sí Pero me ha jodido un poco el camino Ah, ahora sí No, eso no es Tetris Hombre, la verdad Es que está claro Que estamos en un prólogo Barra tutorial Porque la cantidad De materiales Que tiene Aparte Hay madera Y hay Vas a necesitar Un aserradero O algo así Sí, esto Eso a mil De toda la vida Sí ¿No te das a esa gente Que están mandando Morse? A veces sí Ah, quería cerditos Es verdad Cerdis Cochos Qué raro que no lo ¿Qué? Gires para ponerme en el camino Me gustan los pueblos Ordenaditos Bueno Madera tienes mucho Ahora Tablas No Tengo que poner uno de estos Y tienes ¿Y tienes? Tienes cuatro Wood 40 Planks 15 ¿Y de dónde se fue Planks entonces? Mejor que tenías que haberlo hecho antes Ya, pero bueno Tiene que haber Alguna manera No sé por qué Y la cagar La caga Ya es injugable El juego Es el primero que veo En este sentido Entonces ¿Y cómo haces en otros juegos Si no tienes Una forma de hacer Planks? Una no te deja ponerlo Si no tienes los materiales Bueno No es el primero que te deja ponerlo Y dos sueles tener un comercio En el que poder comprarlo Aquí también hay comercio Lo viste antes Lo hiciste antes ¿Vendiste leather? Sí Pero no sé dónde Eso yo tampoco lo sé Pero comercio Creo que me lo abrió solo Buenas noches Superfood Que descanses No, esto no es Planks, ahí está ¿Cuántas eran 15? Ah, no tengo dinero Creo que sí Pues tendrás que vender antes Qué caras son los planks Necesitas nueve, ¿no? Me da para no ir siete No, así Bueno, sí Joder ¿Por qué no? Sí que sí, que sí Pero sigue poniendo ahí Bueno, te las tendrán que llevar Al almacén o algo No sé Lo que no sé ¿Por qué no te llevaron las piedras Tampoco, no? Bueno, porque ya dejaron de trabajar Es que hace el camino Y esto es el leñador No, el... No, da igual Solo estaba mirando Ni siquiera llevaron toda la madera Tampoco sé dónde comercia Tampoco sé dónde comercia Yo no sé si... En el barco En el barco Yo que sé Si estará en el barco O qué Va a ser que sí Y nadie viene a recogerlas Bueno Están llevando las piedras Ahí va Ahí va Ah, vale, vale Sí, sí Se fueron a por ello Tengo que poner un poleno que plante también Ahí Espero que sí Ah, puedo plantar a los bolitos Bueno, esos van a arbusquillos más bien Sí Uy, no, eso no está A lo mejor crecen solos Debes tú saber Hay juegos en los que crecen solos No, 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 no veo que haya No, no veo que haya No te digo, a lo mejor Salen solos Uy, que tengo que poner a alguien Sí, casi mejor Voy a poner a dos de hecho Ahora Eh, sí, ya tienes 30 patatas Como ya Sí, bueno, ya los tenía, me parece Pero si ya hubo una cosecha No sé, que pone 0, 0, 0, 0, 0 Porque ahora mismo no irán a plantar ¿Con qué oprimes tanto? Con tanto virugillo, sí No chingan esa casa Porque si, es poco once Ojo, pues se está poniendo muy vieja ya Que en esta época sí Se le está pasando la razón Hombre, en esta época con 31 años Ya es que Ya debería estar muerta Casi Catorce planks Joder Pues está la caja La caja La caja La caja La caja Ay, es verdad Hice lo de los cerdos No compré cerditos ni nada Sí, si tuviera dinero Oh ¿Era aquí? No, aquí ¿Por qué no? Solo puedo vender estas cuatro cosas que ponen ellos Eso es lo que iba a decir ¿Por qué no puedes vender patatas, por ejemplo? Cada cocho son doce Pues voy a cambiar De... A tabaco O a... Wid No sé Wid, sí Wid Ahí tienes un amigo ¿Hay un amigo en mí? Bueno, hay un amigo ahí Se vale Ah, sí Bueno Y aquí también Sí, tienes que comprar los cerditos también Ah, de momento un cerdito Porque... No me da pa' más Pues uno Cerdy Mira qué contento Qué contento fue a revolcarse por ahí Uy Sí que corre como una cabra loca Sí, por cierto La granja o no Furula muy bien ¿No? En este juego Ah, se está llenando la barra No sé No sé qué es eso, la verdad De todas maneras, bueno Lo veremos mañana a las 5 Cuando empiecen a hacer algo Es que ahora ya no están trabajando Sí, sí Pero es que llevábamos un día entero Sin hacer nada, yo creo Mira, mira qué montón de planks tengo ya ¿Y planks te deja vender? No Pero son necesarias para construir Qué triste Qué bien, una iglesia Una posada Sí, pero posada la tienes Caminito Caminita No, un banquito por si queremos sentarnos Lámparas La iluminación Y arbustos Si piedras Estás empezando a quedar un poco corta Y hunter tampoco vendría mal ¿No? Ola Eso sí No sé dónde habrá bichos para cacer La verdad ¿Por todas partes? Yo los veo todos por ahí siempre No le acerques mucho a la granja de los cerdos No te voy a cacer Joder Hombre, digo yo Que ¡Ay! Sí, ahí tienes Y es bien gordo No tengo Creo que está por aquí La entrada Pero Hacia abajo, ¿no? Parece No sé No sé si habrá que ponerlo más en el bosque O Es que no hay idea Como tampoco se ven tantos bichos por ahí La verdad Que de noche no veo un cagado Mira un bicho Por ahí volando No cuenta Pues dale cañita Y que pase la noche También quiero ver dice Y esas cosas No, te digo que no Ahí tienes un ciervo Pero claro Con un ciervo no hacemos nada, ¿eh? Te iba a decir Pero poner una casa por un ciervo Es que tampoco hay bichos Casi Bueno, es de noche Están durmiendo también Pues el ciervo no estaba durmiendo Está desvelado No veo mucha cosa No Aperta de mi cerdo Ah, necesita potatos Sí Están desaparecidos Ah, no Creo que es la cantidad de agua Que tiene Son las 7 Y ahí no ha salido nadie Son las 7 Saben que tienen que venir a trabajar No lo pillo Tampoco ganaron nada de experiencia Y ahora Ya no está en azul la barra Ya, porque ya no tiene agua Ah Ya te ha secado todo Piensa ¿Quién tengo que traerlo yo? Bueno, ya están puertos Aquí la peña no trabaja Es que va a dar la hora de salir Y no vino nadie La hora de entrar No, no Ahora va a dar la hora de salir Ah, bueno Eso No tenía nada No lo pillo Es que no ha salido absolutamente nadie en todos los días Fue como antes Nadie fue a trabajar No Será domingo No lo entiendo A lo mejor era domingo ¿Qué más da? Si no tenemos iglesia Ni derechos laborales Venga, estoy suave La verdad es que no lo pillo Bueno, vamos a ver qué pasa mañana Creo que es un poco early access de mano Hombre, me están tangando No han ido ni a cuidar del cerdo Ni a cuidar las Bueno, iba a decir las patatas No Ahora es el A lo mejor no sé poco para él Pero debería ponértelo entonces Pon una de cada O sea, quita un par de ellas Y pon otros cultivos A ver si O sea Cuatro Quizás Yo le pongo una de cada Y a ver qué pasa Y a ver si van Que por lo que veo Lo que más consume agua Es el huido Bueno, a lo mejor es por ponerlo ya No sé, pero hace calorcito de noche Sí Bueno, estamos en agosto Niebla Lluvia Qué bien Mira cómo sube el agua Deben decir Ah, bueno Y no hace falta ir a trabajar Díselo al Que no ha subido el agua De nada De esto todo Sí, sí De eso sí Pero del resto Porque ya estará muerto Como no va nadie a cuidarlo Pues replanta Pues sí No lo entiendo Ya nadie va a trabajar nunca Sí, porque empezaban a las cinco, ¿no? Los de La granja La granja, sí Pero bueno Que tampoco vienen Los que empiezan a trabajar A una o a las doce ¿Qué coño? Food, 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 food Sí, sí Pues cuando vayáis a trabajar Ahora salten doscientos avisos Pero cómo que no hay comida Si tienen carne Tienen pan Tienen de todo Creo que están Pues vale Esto está muy colocado Hazles una iglesia Que se vayan a pedir Una iglesia Ay, no nos tienes No nos tienes gente Trabajando ahí Ya Gracias También me di cuenta Que no creo que sea por eso Pero ¿Será por eso? Dios, aquí los chaparrones Duran un suspiro, ¿eh? Bueno, duraron una hora y pico Ah, bueno Se lo ha empezado Toda vez Nah, ya nadie sale de casa Ya están moscas Y no quieren saber nada No lo pillo ¿Sería por eso? No sé Pero si ahora ya tienes esto aquí Lo lógico es que vengas A por comida Ya, pero bueno A ver Es un early access A lo mejor Si llegas a este punto Se queda colgado Y no hacen nada No lo sé Es que encima No puedes ni quitarlo No Pues morido de hambre Si no estáis dispuestos Ni a salir de casa Para comer Salió lluvia Salió lluvia ¿Sabes, tú? Está tope de lluvia Todo O sea, de agua Vale, yo creo que ya Pues lo voy a empezar Tampoco sé Tampoco sé por qué no tenía gente Porque tú tenía gente al principio No tengo ni idea No sé, pero está ahí empezando a cansar ya Un último intento Un último intento Si se vuelve a colgar Sí, hombre, sí No, gracias Ya nos llega Esta vez sí, ¿no? Pues sí Ojo, es que fue una comida de pasta Eso, tela ¿Por qué sacaste tanta gente de ahí? Porque es lo mismo que haces en el tutorial Ya nadie trabaja Empiezan a las 7 De aquí a las 9 Vete, poniendo todo Y malo será ¿Qué coño hacen? Comer Lo digo por la animación chunga Que hacen en el medio de la nada Salen a comer al aire libre Yo que sé Vale Debe de excavar agua Están cogiendo agua, vale Venga A trabajar todos está mirando Pero no salen a hacer nada Ve de locura de pájaros Ya tenemos leñador Vale Trabajadores ya cualificados Al final hicieron la granja antes Los petardos Bueno, no pasa nada Con sus trabajadores cualificados también Que esta vez parece que sí que quieren trabajar Pod Si vas a esperar a que te llueva Bueno, en agosto solo llueva bastante Sí, pero estamos en mayo Igual me vendría bien que estuviera regado antes Igual Y te faltaría la casa Y los cerditos, ¿no? Sí Yo creo que en ese sentido la casa será importante Porque si no no hay forma de crecer la población Hasta lo he visto y yo no sé Se ponen a dormir A mi Mirfi Momento crucial ¿Volverán? En la bodega sigue habiendo No plantaron mucho Bueno, a ver si se espabilan ahora las cinco A ver, también hay que decir Que no tenían agua Creo Bueno, que teóricamente tienen 30 cubos de agua ¿Es agua, no? Es agua, ¿no? Sí Ahí está ¿Se les murió todo o menos dos? Me da que no son capaces de tener tanto, ¿eh? Joder Pero cómo no puedes tener tanto Si está diseñado para tener a dos personas Te vuelvo a repetir, es un early act Tampoco están haciendo nada Sí, ahora mismo no Vale, ahí hay un pozo Tienes trabajadores en el... ¿En el qué? Lo de la madera Sí, ahí hay uno Es que se les va a morir todo No me están fazendo nada No, la verdad es que no Menuda mierda de trabajadores que tengo Bien, tienes que hacerle esta casa No sé por qué tenemos la sensación de que va a llegar la noche Y no van a volver así ¿Sigue siendo gente en la bodega? A estos les quedan dos horas para salir y no han vuelto a trabajar No, pusieron un poquito de agua en esos dos y se acabó Y dijeron Trabajo hecho Y de verdad que te juro que no lo entiendo Vamos a mirar a ver qué dicen los corros Adiós Ya no... Ya murió todo Voy a quitarlo todo porque Voy a poner tabaco, venga ¿Vas a poner cuatro? Sí Vamos a ver qué pasa a las cinco No, tiene mucho corteado, ¿no? Y dos posts son en ruso Ah, bien Y otro sobre el chino Pues sí que... Chino, no, no hay absolutamente nada Bueno, voy a poner la casa Ya lo sabes, ¿no? Ah, ya no sale nadie Este juego dura literalmente dos noches O sea, dos días No sabe el super bufio que se ha perdido Estás haciendo el cambio, es a ver si... Trabajan más Sí, no entiendo Estará bugueado cualquier cosa No cogen comida No hacen absolutamente nada Es como el Pax Serenity, ¿no? Se abandonan a morir ¿Por qué pone off? Filter off Esta Tampoco sé qué es eso de filter Tampoco te dejan hacer nada O sea, qué es eso de aquí Sí, sí Y no puedo hacer nada Ah, no Se acabó Está claro que aquí ya no hay nada más Te deja dos días Y se cuelga No se quiera salen a trabajar No, no, que ya te digo Que nadie sale Y dentro de poco te empezaron los mensajes De tengo hambre No pasa por comida Claro, porque nadie está aquí trabajando Ya, claro No, yo, de verdad Una cosa es early access y otra que no funcione Creo que se pasaron de early access Que me sorprende es que nadie haya dicho nada Pues que tenemos el prólogo es así Y lo tenemos nosotros así Y ya está No Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por esta noche Porque tampoco hay mucho más que hacer No vamos a estar otra vez viendo lo mismo Sí Es ridículo Tu mejor partida por tercer intento Bueno, nosotros volveremos mañana como siempre a las 11 No sé con qué en esta ocasión Pero eso se verá mañana Así que muchas gracias por estar con nosotros Como siempre Y hasta mañana Hasta mañana Bien, tampoco puedo salir ahora Pues como siempre tienes que darle la X abajo Gracias por ver el video